En el ciudad de Lugas se inventó porque buscábamos los anales de la historia, la relación que podría existir entre la ginebra y el ron. En una biblioteca que fue propiedad de José Ibsli Mantur, nuestro tatarabuelo, encontramos que en el mar se dieron muchas batallas entre piratas y marineros ingleses, luchando por obtener el bien más preciado del otro, que en el caso de los piratas era el ron y en el caso de los ingleses era la ginebra. Entonces se encontraban en el Atlántico y luchaban sin cesar. Encontramos también que en esas luchas la parte hidratante en común era la cerveza. Entonces añadimos héroes al trago para darle frescura, para darle fuerza y para darle carácter. Por último agregamos jugo de piña, que la piña es un elemento importante en Tancaray, porque es muestra de la sofisticación y de la elegancia de la ginebra. Y conocimos que los bartenderos de Ibsli Mantur tenemos eso, entonces queríamos añadirlo y hacer una experiencia más interesante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!